Hola, 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 soy Jesús Fragoso de Filmarket Hub. Este es un nuevo episodio de Filmarket Talks. En este nuevo episodio, bueno, hemos invitado a tres guionistas, pero solo ha podido asistir por ahora una de ellas. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí, sola. Nada, vamos a ver si en un ratito se pueden meter en la llamada tus compis. Sí. Vale, por poner un poco en contexto, Sara Etián es guionista, ha trabajado con Rubén Coca y con Camino López en un guión que se llama Samaín, que es el guión que ganó el concurso de pilotos de Filmarket Hub del año pasado en la categoría España. Según contáis en Samaín, la historia surge de la conversación entre un gallego, una descendente de druidas y una lesbiana. Cuéntame un poco mejor cómo es esta historia, cómo os conocéis vosotros y cómo surge Samaín. Pues nos conocimos en la Ecam y eso, pues simplemente nos pusimos a hablar y los tres teníamos un humor muy peculiar. Rubén es el, como iba a decirlo de cómo su apellido indica, pero no, Rubén Coca, que se ha llegado. Luego Camino, que estudió en Pamplona en una universidad muy conservadora y que descubrió que ella además es vallisoletana, doblemente por conservación de bienes patrimoniales, descubrió que es lesbiana y yo vengo de una familia de druidas. Mi madre y mi padrastro son druidas, se van, hacen lecturas de runas, se van al bosque, hacen reuniones y ceremonias. Y los tres pues estábamos muy unidos a la cultura del norte de España, ya sea no solo de Galicia, por mi parte es más País Vasco, Cantabria, pero como que nos interesaba a todos mucho explorar todo ese folclore del norte que es tan misterioso, tan rico y que, y bueno, con ese humor también que tiene una cosa un poco que es muy española, pero también es muy inglesa y como que explotamos mucho el humor del sur y la gente del norte tiene fama como de ser muy seca, pero en realidad no son secos, es que es un humor totalmente distinto y partió de ahí, del humor negro y de nuestras particulares, particularidades. Particularidades, muy bien. Y te atreverías a hacernos un elevator pitch aquí de Samhain. ¡Wow! Vendenos, Samhain. Pues, me has pillado por sorpresa, esto no me lo esperaba. Pues, Samhain es una comedia mágica lésbica y gallega inspirada en un pueblo ficticio, el cual está protegido por un hechizo, el meigallo, que se rompe. Entonces, la gente del pueblo empieza a enfermar, aparecen verrugas espontáneas, jorobas, y hay gente que dice que es por el hechizo y otros dicen que es por los molinos eólicos que la familia Osorio ha instalado en el pueblo. Y esta es la historia de nuestra protagonista, Lua, que es la nieta de la meiga. Ella reniega de la magia y se quiere ir del pueblo, pero aparece su primer gran amor, que es Antía, la hija de los Osorio, la familia de los molinos eólicos. Entonces, decide quedarse para reconquistarla. Cuando Antía ha venido con su prometido y dice que ella es más hetero que... que no sé quién, me iba a decir. Nadie es tan hetero. Nadie es tan hetero como ella. No, nadie en realidad es tan hetero. Y ya está. Entonces, decide reconquistarla, pero cuando se va a marchar, porque tira la toalla, Antía enferma gravemente, y entonces Lua decide aceptar su condición mágica con ayuda de su abuela para intentar salvar al amor de su vida y al pueblo que cada vez está más despendolado. Bueno, esa es un pequeño pitch muy improvisado, lo siento. ¿Puedo hacerlo mejor? No, bueno, está muy bien porque a mí no sé, no me recuerda a nada. En Film Market Hub, sin embargo, he leído en vuestro proyecto en la plataforma. Y bueno, nos gusta mucho en Film Market Hub hacer esta cosa de comparar dos referencias extrañas del proyecto y las vuestras referencias son el milagro de Petinto por un lado y Twin Peaks por el otro. Me ha gustado mucho esas dos referencias. ¿Qué tiene o qué puede tener de cada una? Pues de Twin Peaks tiene el entorno, los personajes que están como un poco al límite de caer de repente en uno over the top, una especie de cliché, pero como jugar con esos clichés y darlos la vuelta. También el misterio, que hay mucho suspense y mucha intriga, pero al mismo tiempo hay mucho humor y mucho surrealismo. Y luego Petinto, esa parte también surrealista, más española y más absurda. O sea, que también de otra forma es esa cosa absurda y está en David Lynch, en Twin Peaks. Entonces esas dos cosas nos parecían como la unión de ese humor absurdo, un humor de, dijimos un día que era como un humor de lo extraño, porque no es un humor con el que de repente te mueres de risa, pero como, qué sé yo, me acuerdo de la escena de Twin Peaks en la que a Cooper le disparan, está en la habitación y llega el señor con un vaso de leche. Sí, y es como, vuelve a entrar otra vez y, hola, su leche, y se vuelve a ir su leche. No me acuerdo cómo era bien la escena, pero como que es algo como súper absurdo, que te descoloca. Es gracioso, pero que tampoco es un... aquí no hay quien viva, una comedia española a las que estamos más acostumbrados. Vale. Que es más, Berlanga tenía eso también, por ejemplo. Ok. Y también quería saber, el proyecto surge dentro del máster de guión, ¿surge como un proyecto de clase o como...? Sí, sí, sí. Era el proyecto de máster, de final de curso, era presentar una serie. Y estuvimos trabajando con Gorka Magallón, que fue nuestro tutor maravilloso, que ganó un Goya por Tadeo Jones. No le gusta que se lo recuerden, pero... Y eso. Luego hicimos el... en la ECAM estaba también el... hicieron el ECAM Pitch Forum. Y fue muy interesante, la verdad. Vale. Y habéis trabajado mucho en reescritura a partir de asesorías con profesores en la ECAM, o no sé si habéis eso... No, era... o sea, era más un... Tardamos más con el tema de las tramas. Y al principio, como que... Unos lo queríamos llevar más a una cosa de humor, no lo teníamos muy claro. Y hicimos de repente como un proceso al revés, de escribir una escena cada uno, de cualquier capítulo de la serie, para unificar el estilo y el rollo que queríamos darle. Y a raíz de ahí fue mucho más fácil. Pero el guión en sí no nos costó nada. Fue más el... de repente también hay muchas tramas, es todo muy coral y hay muchas historias. Y había un momento que nos quedamos súper bloqueados, pero salimos del bache. ¿Y cómo fue el proceso de escritura a seis manos? ¿Cómo os organizabais? Pues... Lo escaletamos todo, hicimos un poco eso, las secuencias que había y las escribimos en un papelito y a sorteo. En plan de tú escribes la 5, la 8, la 20 y la 32, tú escribes la 1, la 10 y así. O sea, fue totalmente democrático. Obviamente, si de repente alguno quería escribir una en particular, por lo que fuera, pues podía hacerlo. Y luego sobre eso, pues todos al final reescribíamos las otras escenas. Al final ha sido... en todas las escenas hemos colaborado todos. Ok. ¿Y tienes algún proceso de escritura, alguna rutina o alguna forma de enfrentarte a la página en blanco? ¿Algo para inspirarte? Intento no juzgarme. Porque muchas veces pensamos como que no tenemos una idea o no se nos ocurre algo y es simplemente que estamos juzgando la idea que tenemos como que es una mierda. Entonces yo me pongo a escribir y digo, mira, si esto es una mierda da igual porque dentro de un rato al final acaba saliendo algo interesante. Entonces intento eso, escribir sin juzgarme. Vale. Que no es fácil, pero... Tú aparte has escrito prosa también, ¿no? Sí. ¿Y cómo, en qué te sientes más cómoda? ¿Escribiendo guión, escribiendo prosa? Es muy distinto. También lo que me gusta del guión es el trabajar en equipo. Que de repente estar con... Ahora estoy desarrollando otra serie y el hacer logo con otra persona siempre tiene una cosa muy animada. También en marzo estrenamos en Barcelona una obra de teatro en la que yo estoy haciendo parte de la dramaturgia y cuando hay un equipo es como muy... No sientes tanta ansiedad. Me contabas antes de esta entrevista que ahora estás estudiando en la RESAD. Bueno, estudiaste en la ECAM el máster de guión. ¿Qué te llevó a estudiar el máster de guión de series? ¿Te gustan mucho las series? Pues la verdad fue un poco... Yo me quería ir a estudiar a Cuba. Había estado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños dos meses en plan haciendo un curso a ver si aguantaba allí. Y mi idea era irme a estudiar allí guión o documental. Pero luego vino la pandemia y no me apeteció mucho irme a Cuba con todo el COVID. Y pues tenía varios amigos que habían estudiado en la ECAM. También junto a la SCAC me parecen como las dos grandes instituciones para estudiar y como que es un valor seguro. Que estás pagando un dinero en cualquier escuela porque son todas privadas, pues ya de paso hazlo en una en la que sabes que va a haber una calidad. Entonces fue por eso. Más que por pensar en sí, en que fuera formato de series, que me parece que obviamente es ahora en lo que está centrada toda la industria y que todas las productoras, incluso de cines, se están focalizando cada vez más en esto. Era más por la institución en sí. Bueno, yo he estudiado también en la ECAM, he trabajado en la ECAM y es cierto que el máster está muy bien. Bueno, Ángela y Carlos son súper profesionales y está muy bien hecho. Vale, ¿y cómo os enterasteis del concurso de Free Market Hub? ¿En qué momento hicisteis? Vamos a presentarnos. Pues la verdad fue un poco como... No sé si nos lo dijo algún tutor o si lo dijo Camino o Rubén. Yo no, porque yo soy un desastre, la verdad. No conocía nada. Y no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero fue lo típico de nos presentamos, pero por perder, o sea, el no ya lo teníamos. Entonces no nos esperábamos que fuéramos a ganar, la verdad. Vale, ¿y qué ha supuesto para vosotros ganar el concurso? Pues sobre todo ha sido muy interesante que hemos tenido acceso a un montón de productoras y de plataformas que de otra manera yo al menos no habría tenido. Entonces es una oportunidad muy bonita. Porque luego habéis además tenido la oportunidad de participar en Madrid Pitchbox, habéis hecho el video pitch, habéis tenido reuniones one to one. ¿Cómo preparasteis este evento? ¿Cómo preparasteis el video pitch y las reuniones? Pues las reuniones ya lo teníamos un poco, o sea, no sabíamos el pitch, tampoco cambiamos mucho el pitch. Teníamos como pensado que iba a ser, que es lo que fue, como unas conversaciones más naturales y menos encorsetadas de lo que a veces, que supongo que habrá productores que son así, pero era todo como muy fluido y estar hablando pues eso con un profesional de tú a tú y con tranquilidad. El video, yo soy un desastre editando y todas esas cosas. Ahí fueron más Rubén y Camino que hicieron el trabajo. Yo recolecté con ellos imágenes, pero luego el montaje, que eso también estábamos un poco agobiados con ese tema. Que eso estaría muy bien, enseñar ahora en las escuelas también los formatos de video pitch, que para mí es algo totalmente nuevo. Sí, a ver, la verdad es que yo vi el video pitch, está muy gracioso, mola mucho, porque bueno, usáis mucho memes y es como, no sé, como rápido y divertido. Y es verdad que no es lo mismo hacer un pitch en directo que tener que, bueno, pues eso al final hacer una edición de vídeo y tener que hacer eso, pues un vídeo con un guión. O sea, es como hacer otro guión aparte del guión que ya has escrito. Sí. Vale, y bueno, ¿y qué tal fueron las entrevistas? Bueno, las reuniones one to one. ¿Cómo vivisteis esa experiencia? ¿Tuvisteis buen feedback? Sí, 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 sí. Tuvimos muy buen feedback. Ahora estamos a la espera. Hemos mandado el material y a la espera de respuestas, pero fue muy buena respuesta por parte de todos. A todo el mundo le gustó mucho el proyecto y les parecía muy original. Así que ya solo por eso, y aunque de repente, pues lo que dicen de ahí es, como que ya es un contacto para conocer a esa persona, y si no es en este momento, será en otro que ya hay un puente construido. Entonces eso está bien. Qué bien. Pues a ver si tenéis suerte. Sí. Y bueno, ya por concluir, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en presentar su guión al concurso? Bueno, pues en el proceso de hacerlo se divierta, aunque sea un drama, pero que sea algo pensado sin muchas pretensiones y también con algo tuyo de cada uno, de no pensar qué es lo que se lleva, qué es lo que va a gustar, sino ser un poco fiel a lo que... ¿Cómo decías? La glo... La glocal. 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 Pues es un poco Robert Lepage, que es un director, escenógrafo, dramaturgo, de todo, habla mucho de eso, de hablar de las cosas pequeñas y de lo íntimo para hacer algo general. Y creo que esa es una clave, de coger algo tuyo íntimo y... que no personal, pero algo tuyo íntimo y para hacer de eso algo accesible a todo el mundo. Y ya estaría. Muy bien, pues nada, ya para acabar, recordar a todo el mundo que si tienen un guión de una serie lo pueden inscribir en el concurso de pilotos de televisión de Filmarket Hub, que tenemos un primer lead line el 24 de febrero y que el lead line definitivo es el 24 de marzo. Así que nada, si tenéis un guión de una serie o estáis trabajando en ello, pues daros prisita y presentarlo en el concurso. Muchas gracias, Sara. Dale un abrazo a Camino y a Rubén de nuestra parte. Y que tengáis mucha suerte con Samaín. Muchas gracias. Hasta otra. Chao. Chao. Chao.